Esta raza es salchicha miniatura mini, tiene un problemita que se le ha dislocado el radicubito por una falta de calcio, la dueña ha desatendido sin darse cuenta el calcio y la alimentación, entonces se le ha vencido la patita. Pero ahora la vamos a arreglar y va a andar todo bien, porque la dueña es muy, muy obediente y a partir de acá le está dando calcio y el perrito está mucho mejor. ¿Está? Es una raza muy, muy hiperquinética y hoy vamos a hablar de ruidos molestos. Y esta es una de las razas que ladran y ladran y ladran y cuando ladran, ladramos mucho y nos portamos bastante para miércoles. Acá el problema del ruido molesto, el ruido molesto no es tanto el problema con los dueños de la casa, sino con los vecinos. Es un tema largo, es un tema áspero y un tema molesto, pero hay una cosa clara, el vecino cuando un perro ladra mucho y molesta mucho, el vecino te dice, vecina, ¿cómo le va? ¿Qué le pasa a su perro que ladra mucho? Por favor, lo puede calmar. La segunda vez te lo dice más o menos, tercera vez te pute y después se produce el silencio del vecino. Cuando se produce el silencio del vecino y el perro sigue ladrando, sigue molestando, en generalmente, ¿qué hace el vecino? Te envenena al perro. Algo le tira y después viene el perro con vómito de diarrea, con orina, con sangre, vómito con sangre, el perro te lo envenenaron. Entonces, cuidado, cuidado cuando el vecino se queja una o dos veces y se produce el silencio del vecino si el perro está envenenado o no. Nosotros tenemos muchos perros acá y una de las preguntas que hacemos cuando el perro orina o vomita con sangre es si ladra mucho y si es muy molesto. Porque a veces, generalmente son los ladridos, pero otras veces son los que el perro va y le orina el jardincito y el malvón a la vecina. Entonces, avecínate, pone el venenito ahí, viene el perro y después el perro se muere. El vecino es un hijo de... es verdad, es verdad. Y el que ayer lo mata, ayer lo muere. A la gente que envenena a un perro, yo digo, Dios de alguna forma en la energía superior te va a castigar, te la va a pasar. Pero por mientras la sufrimos nosotros y muchas veces no podemos salvar al perro que viene envenenado. Entonces, cuidado con los ruidos molestos. Pero también hay que tenerlo responsable si uno tiene un animal. Hay que tenerlo, pero hay una cosa que es clara. Hay una cosa que es clara. Si el perro molesta mucho, presta atención y tenés que... hay soluciones. Hay muchas soluciones. El perro hiperquinético lo castramos, le bajamos dos decibeles y se calma. Si el perro ladra mucho y el ladrido es muy agudo y molesta al vecino, hay una cirugía que todo el mundo escandaliza que se llama cordectomía. Se opera una cuerdita vocal, queda ronco. Se operan dos cuerditas vocales y queda afónico. ¿Está? Y todo, oh, claro, flaca, no es, no es, no es... Nosotros no practicamos abortos. Practicamos, solucionamos el problema inmediato. Porque si ese perro, ¿qué hace? El dueño lo abandona. La mitad de los perros abandonados en la calle de raza son perros ladradores o agresivos. Encuentran un cocker, nosotros encontramos un cocker precioso, divino, hasta recién salido de la peluquería, abandonado. Ponían carteles y yo le decía, ni lo busqué, ni le pongas carteles, este perro fue abandonado. Fue abandonado porque mordía, tenía mal carácter y mordía a alguien de la casa. Y es así. Entonces, cualquier problema que tengamos que modeste al vecino, consulte con su veterinario de confianza. Que va a saber qué hacer y cómo hacer. Este es un tema que viene y cada vez viene más y más específico. Porque estamos en una situación en que el respeto al vecino es cada día más importante. Entonces, háganme caso. Cuando el perro molesta, ladra mucho o ensucia mucho o es agresivo, consulte con su veterinario de confianza que hay opciones antes que el perro lo abandonen en el centro. También viene un caniche, un caniche divino el caniche. ¿Por qué lo abandonaron? Y porque al mes de estar en la casa nueva, orinaba la almohada, orinaba los almohadones del living de la casa. Entonces, como yo le decía a Juan Pablo, un amigo mío, este perro no se perdió Juan Pablo. Este perro lo abandonaron porque es un mugriento. Y hay que educarlo. Hay varias formas de educar a un perro que te orina la almohada o te orina... Hay formas de educarlo. Hay adiestradores que saben de eso y cómo hacerlo. Pero antes de abandonar a un perro, consulten con su veterinario de confianza. Es así. Ruidos molestos, olores molestos, agresividad. Tienen solución. Tienen solución. Pero préstenme atención. Consulten antes de abandonar a un perro. Gracias.